Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en Master of Orion en el gameplay número 72, turno 591, bueno, porque acabo de dar ahora para pasar de turno, y vamos a continuar con nuestra partida, la verdad que estamos apretando bastante a los Marsan, se nos están yendo de las manos los Lederianos estos, y bueno, y estos, bueno, pues siguen un poquito en la línea de estar ahí, pero bueno, tengo más o menos protegida esta zona, tenemos frontera aquí también con ellos. En Ramono. ¿Tengo yo aquí más o menos vigilancia suficiente llegado al caso? Tengo que echar un vistazo a esto. ¿Eh? Joder, el puñetero color, ¿en serio? Es que claro, yo veo esto así, digo, que he dejado yo que en un sistema estemos colonizando aquí todos juntos, no puede ser, no, es que son ellos y los Lederianos, aquí se está armando ya, pero bueno, van un poquito en su línea. El día que empecemos con los estos, lo primero que haremos será acabar con este, obviamente. Traeremos aquí una flota tocha y habrá que acabar con eso, son 2000 puntitos y se acabará y punto. Venga, ponemos vídeo en pausa. Bueno, pues hemos conseguido lo de robar y hemos adquirido exterminador biológico, que la verdad no lo quiero para nada, pero bueno, ahí está. Siguiente en cola. Crecido. Población máxima en Lepus. Aquí poco hay que tocar, yo creo, no. Esto no se toca ya. Crecido, crecido. Venga. Venga. En cola, en cola, en cola, en cola, en cola, en cola. Construcción hiper avanzada. Bueno, ya sabéis que ahora las construcciones, o sea, las tecnologías básicamente son todo miniaturizaciones, que todo esto siempre está muy bien, la verdad. Y bueno, nada, sin más. Vale, pues ya está. Y que siga, él sigue avanzando, ya sabéis. Lo va haciendo un poquito a su bola. Ya está la primera completa. Ahora tocan estas, y luego, bueno, pues eso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así de sucesivamente. Son un montón de ellas. Pero bueno, para llegar hasta aquí no os quiero ni contar, ¿eh? O sea, todo esto me imagino que, bueno. Todo esto es una barbaridad, llegar hasta el final. Vale. Fijémonos aquí. Podríamos ya saltar. Esto sí que podemos contra ello, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Ahí va. Decía yo, digo, pero los marsans si no son los silonitas. Es porque habrán colonizado de esto de los silonitas. Y está muy bien porque así tengo más población silonita, he llegado al caso. Por cierto, ¿qué pasó con aquel transporte de civiles de los silonitas? No se ha llegado a hacer. Que yo sepa. Bueno, vamos a desplegarlo. Podríamos tirar alguna bomba y tal, pero desplegamos. Sí que me gustaría llevar control un poquito de los que mueren. ¡Uf! Mueren muchos. Hay que sacar más, ¿eh? A ver, ¿habrán muerto, qué? ¿Unos 30? ¿Mueren muchos? Oh, no, Lut. En serio, o sea... O te echas o te echo. Túmbate. Túmbate ahí. No, así no. A ver, un segundito. Vale, pues este planeta es mío. Que esto está muy bien porque es que lo que os digo, ¿vale? Nos va a permitir... Reparar muy lejos de casa, ¿sabes? Porque si no, no podríamos reparar hasta aquí. Entonces el hecho de que tengamos este sistema y demás, pues nos da mucha tranquilidad. Al menos a mí, ya está. El tema ahora es esto. ¿Dónde está la tocha? La tocha está aquí. Sí, es esta. ¿Qué movimiento ha hecho? No estoy... ¿De qué ha venido para acá? Pues se va para arriba. Claro. Se va aquí porque, claro, está viendo... Quiere pillarme aquí y no lo va a conseguir, pero que me vuelvo para atrás. O sea, daros cuenta que este tiene el sistema de menor, pero les estoy jorobando, pero que lo flipas, ¿eh? Vale, sin más, resolver automáticamente. Y seguramente, pues eso, se viene para acá. Cuando se viene para acá, me vuelvo yo otra vez aquí. Y ya está. Bueno. Con este planeta, que bueno, claramente es un planeta científico, no, bueno, bueno, científico o capital incluso. Lo primero que vamos a hacer es el tema de los... A ver si lo veo. ¿Dónde estás? ¿Ench? Igual ya está construido, porque claro, como venían los Marsan y han venido con estos, pues seguramente lo han construido porque se encontraron con el mismo problema que nosotros. Un segundito. Perdonadme. Efectivamente. Pues es cuestión que nos ahorramos, la verdad. Al ser científico, voy a aplicar nuestra tecnología que no tienen los de Marsan, seguramente. Este no estoy seguro porque no sé si es el mejor planeta del sistema. Pero, bueno, probablemente esto sí que sería interesante tenerlo. Pero tampoco me quiero menear mucho, no sé, bueno, podemos intentarlo. Vale. Bueno, ahora he acabado con un crucero, con una fragata cañonera y con qué más. Un crucero tanque, además, bueno. Vale, un segundito. Bueno, pues tenemos aquí fragatas que nos vienen muy, muy bien para esto, que también van a venirse para acá. Tenemos esto que ya por fin ha hecho el tema. El siguiente, pues probablemente no aquí porque esté ahora mismo, no. Pues, pues, pues... Este sí. Nos venimos para acá. Fijaos, fijaos, fijaos lo que tiene que hacer este, por ejemplo, para llegar hasta aquí. Vamos a venirnos primero hasta aquí. Voy a hacer aquí una... Otra de estas. Y ya está. Madre mía, bueno, pues estamos otra vez aquí metiendo temas de viajes y cositas de estas, eh. Ojo aquí. Porque aquí tenemos ya 5.000. Por eso os decía yo, es imposible que consigan el nivel de refuerzo de... Es imposible, o sea... Nosotros ya directamente es que nos hemos lanzado. O sea, esto ya es una barbaridad. O sea, una barbaridad. Vale. Siguiente turno. Bueno, pues venga, aquí el turno 592. En cola, en cola. Ha crecido, ha crecido, ha crecido, ha crecido, ha crecido. Flota amenazadora detectada. Aunque sea que en flotas pequeñas ya no van a alcanzar ni de coña a reforzar lo que van a estar perdiendo por turno. No es posible. En cola, en cola, en cola, en cola. Y se ha completado transformación instantánea en Guradask. Bueno, pues aquí en Guradask tenemos menos 19 y demás. Bueno. Vamos a seguir en principio con este y este. Aunque sí es cierto que este es una máquina, que este es una máquina, que este es una máquina y que este es una máquina. Y de hecho, este es una máquina. Porque este nos da un más 2 de población. Y sí, la verdad que... De hecho, casi que prefiero que esto vaya un poquito en esta línea. Y aquí le metemos un poquito de tema para que luego se rellene esto. Esto le damos por aquí. Y el gato tiene hambre. Bueno. Le damos aquí a mover y a ver qué es lo que pasa. Y es en serio que el gato tiene hambre porque ya le oigo al pobrecín maullar. Bueno, pues vamos a por este sistema. Que siempre que tiene una base de misiles que vamos a machacar ya. Hecho no. Y de hecho, este mismo perfectamente va a poder contra esto. Vamos a ver los que perdemos, ¿vale? De 78. Es para calcular un poquito. Tengo que empezar a sacar tropas de soldados, ¿eh? Unos 13. Bueno. Pues ahí está. Esta fragata ya la unimos aquí a la peña. Esta. Aquí está todo. Nos venimos para acá. Pero ahora ya tenemos que empezar a mover lo que es esta. Esta tiene que empezar a hacer ya su trabajo. Su trabajo es muy sencillo. Aquí es puerta de salto. Y aquí es la avanzada. De mientras, esta, pues fácil. Resolvemos automáticamente. Sin más. Además, les estamos quitando puntos de mando. O sea, es que lo tienen que estar pasando muy mal. Espera, espera, espera. A ver cómo... ¿Qué me está pasando? No. Sí, está viniendo para acá. ¡Ay, Dios mío! En uno, dos, en tres turnos. Vale, me da tiempo a destrozar esta. Resolverá automáticamente. En uno, dos y tres turnos. Voy un pelín justo. Es que tengo miedo que me alcance. O sea, quiero decir, él va a llegar aquí. A ver. Uno, dos, tres. Y me ataca, teórica. O sea, si llegaría aquí y me ataca en el cuarto turno. Yo sería uno, dos y tres. Yo creo que sí me da tiempo. Esperemos que sí. Bueno. Este es el nuevo sistema. Que sí, que tiene también el tema de los alienígenas. Bueno, pues este planeta es bastante bueno. No así en producción, sí en investigación. Así que es claro, un imp. Pues sí que le han metido aquí todo lo que tienen que meterle. En principio. Sí, sí. Bueno, pues no hay más que construir aquí, la verdad. Por ahora no, al menos. Entonces, entre este y este, probablemente es mejor este. Aquí ponemos la administración planetaria. No, joder. Espérate que le he puesto en otro lado. Calla. Joder. Casi da lío. Lo ponemos esto así. Y ya está. De hecho, para bien, incluso así. Y que empiecen con la exportación, importación y todas estas cuestiones que siempre gustan mucho. Vamos a vigilar aquí ya nuestra nave. Qué raro. Bueno, primero vamos a demoler esto. Acto seguido esta puerta estelar. Iremos a por esta puerta estelar también. La cuestión es que digo raro porque veo muy poca fuerza aquí. 2.000. Pero es que este no me detiene. Están jodidos, ¿eh? 5.000. Se han vuelto a separar. Lo que les estamos haciendo es trocearles, básicamente. Empezaron con 9.000. Dejaron 2.000 aquí. Me los he machacado. Ahora han dejado 2.000 aquí. Que estos 2.000 no pueden hacer nada. Vienen 5.000 aquí. Que sinceramente tenemos aquí una titán esperando. No teníamos aquí una titán esperando. ¿Y dónde está la titán esperando? ¿En aquí arriba? Hay una titán. ¿Igual la tengo ya dentro? No. A ver, 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 a ver. Ah, quieto. Ya tenemos, la titán está aquí arriba. Ahí está. Y está todo nuevamente reparado. Y esto ya va 4.000 aquí. Entonces volvemos a entrar. Y daros cuenta que tengo 4.000 más 3.500. Son 7.000. Son 14.000 de defensa. Tenemos 8.000 de defensa. 8 y 6, 14. O sea, acabaríamos con el... Muy tocaos. Acabaríamos nosotros también. Es cierto, ¿eh? Pero acabaríamos con ellos. Con la flota más fuerte que tienen. Y yo todavía tengo dos flotas grandísimas. Y lo que seguimos sacando, claro. Bueno, pues me vais a permitir que esta vez lo lleve aquí. Porque no me fío de este tío. De estos tíos. En serio. No me fío. Vosotros en principio aquí os quedáis. Esta viene ahora. Claro que esa es otra. Que es que además tengo aquí mil puntitos más aquí. O sea... Necesito hacer soldados, ¿eh? Eso lo vamos a hacer ahora en este gameplay. Pues más o menos está todo hecho, ¿eh? Está todo hecho, tío. Genial. Antes de... Antes de pasar de turno, yo creo que vamos a hacer... A ver, teóricamente los soldados avanzados, ¿eh? Vamos a hacer ya los tochos, los guapos, los... Genial, lo que te mueras, estos guapos, ¿eh? Vamos a utilizar probablemente igual Orión. Ay, no, Orión todavía no podemos, tío. Porque Orión aquí me está haciendo que... Un destructor, sí. Este es el destructor del chulo, ¿eh? O sea, el destructor, el guapo, el que es como el titán. Pues ese. Y además todo esto. Y aquí que me estás haciendo otra titán. Venga, fiesta. Bueno. Esto. Necesito mucha producción, ¿vale? Entonces... Pues tú mismo, Kosumi. Me vas a hacer... Soldados. Pero me vas a hacer un montón de ellos. Quiero que me hagas bien. O sea... Transporte de soldados avanzado. Este. Que está en solo un turnito. Y me vas a hacer... Diez. Fijémonos qué armas tienen ya estos, ¿eh? Por eso os digo que estos ya estarían... Preparados para atacar, para defenderse y para atacar planetas. No, perdóname. Para atacar planetas, no. Oder. Es que no ves qué armas tienen, ¿eh? Pero bueno. A ver, que es una mierda de armas. Pero por lo menos atacan. Y por lo menos se defienden. Algo es algo. Es que antes te las pillaban con defensa cero, ataque cero. O sea, te los destrozaban sin más. Esto... Con diez por ahora, diez. Diez por cuatro, cuarenta. Había una tecnología que me salté, que era que en vez de cuatro hubieran seis. Esa tecnología, si la logro robársela a alguien, pues bien. Y si no, pues estará perdida ya, ¿eh? Pero la ha hecho en falta ahora, la verdad. ¿Qué hacemos respecto a esto? ¿Meto alguno más? Estamos hablando que lo estamos haciendo en Cosumi 3. Cosumi 3 es el tochaco del tema este. Vale, en vez de diez vamos a poner quince. Y vamos a irnos donde Cosumi. Cosumi 3. Cosumi 3 tiene ahora mismo una nave colonial hiper avanzada que te mueres. Podemos sacar, por ejemplo... De aquí, uno más. Y no avanzamos nada, realmente. Vale, la única manera que tenemos de avanzar realmente en Cosumi... Es que alguno de estos planetas... ¡Mira! ¡Qué detallazo! ¿Esto es lo de la importación y exportación de alimentos de forma automática? ¡Qué detallazo, tío! Esto todavía no lo están haciendo yo creo, fíjate. Sí que lo están haciendo, pues entonces... ¿Y por qué no veo aquí planetas así yendo...? ¡Qué detallazo! Me ha gustado, en serio, ¿eh? Me ha sorprendido y me ha gustado, me ha parecido muy chulo, muy... ¡Qué bonito el detalle! Me ha gustado, me ha gustado. A ver, necesito que todos exporten. Este exporta, me parece bien. Tú exportas, me parece bien. Y tú, exportas, ¿no? Pues más no vamos a sacar. Porque ya más no hay que sacar. O sea, no hay donde... A ver, puedo sacar aquí un poquito más. Por ejemplo. Puedo sacar aquí más, no. Aquí ya más no. Y aquí más no. Y aquí puedo producir con alguno más. Sí, pero no vamos a 2,9. 2,9. Seguimos quedándonos igual. Bueno. Vale. Nos quedamos así. Genial. Qué bonito, qué chulo, muy chulo, muy chulo. Me ha gustado. Pues eso, que les estamos buscando muchísimo las vueltas. Y ya está, vamos a pasar el torno, ¿vale? Bueno. Flota amenazadora detectada. Nada. Guarnición de cazas en Yarak. Avanzadilla militar ha finalizado. A ver dónde estamos, porque es que estoy un poquito... Vale, sí. Esto está muy bien aquí. Y ahora, yo decía en Orión... Orión tiene que tener una sí o sí. Entonces va a venir hasta aquí. Y aquí se va a hacer una sin falta, pero ya. Una puerta de salto, ¿vale? Vamos a ver todo. Flota necesita órdenes. Bueno, esto se sigue aquí. Esto es una barbaridad. O sea, la capacidad que tenemos aquí ahora mismo de hacer virguerías con esto. Esto es... ¿Se puede saber qué narices hace esto aquí? Todo es uno. Muy bien. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es que volvemos... Ah, bueno. Queda todavía esto. A ver. No me arriesgo. Volvemos ya. No me arriesgo, no vaya a ser que la liemos, ¿vale? 7.000, 10.000 5.000, 14.000 No, porque decía yo de bajar hasta aquí, ¿eh? En 3 turnos. 3 es arriesgarme demasiado. No. Me planto por ahora aquí. Respecto a aquí, por supuesto, acabamos con esto. Y seguimos adelante. Primero con esto. Y luego con los planetas. 2.746, esto no es nada. Respecto a todo esto, que no esperamos que vengan por ahora más naves. Les vamos a dejar aquí. Estos cruceros tanques. Habíamos dicho en romano o algo así que teníamos que tener un poquito yo ahí de duda de cómo está... Ramono. Bien. ¿Cómo está esto con 300 y esto con 200? Esto es una barbaridad. Vamos a... A traernos estas aquí. Tampoco es que sea mucho, por lo que veo. Aquí primeramente. Ahora, respecto a estos. Este está... Este ha movido. Este vuelve porque es el que viene este. Este es el que puedo atacar ahora. Ahora... Bueno Estoy haciendo este movimiento Y tal vez este movimiento no fuera el mejor Tal vez el mejor fuera este, sinceramente Venirme hasta aquí Cinco turnos Creo que va a ser que sí Por supuesto esta se puede unir a esta Y armaríamos aquí la de San Quintín Con 11.000, eh, 11.000, 15.000 ¿Sabéis lo que os digo? Pues que lo vamos a hacer No me interesa, la verdad No me interesa Lo que me interesa más ahora mismo es esta Venir hasta aquí Venga Seguimos Vamos a hacer primero estos de mi cola Vale, ahora Ha crecido, límite de población en Aquilae Bueno, esto sí se podría tocar uno No tiene este tema de importación Ah, tiene importación Sí podría quitar uno Porque el gusto de esto va a ir aquí a A exportar producción, eh Ojo, eh Vamos a hacerlo así Ha crecido límite de población en Kazmus Está en 0, pero es porque está importando 4 Esto, esto hay que dejarlo así A ver, puedo hacer algo así Porque sé que mientras tengamos importación suficiente Pues eso me va a ayudar No obstante, si tengo estas opciones Vamos a utilizarlas Vamos a utilizarlas Gástate esto Que esto no es muy caro Y ayuda un montón Solcap ha crecido Así Ojo, qué susto Claro, el 2 Claro, y decía yo Digo, pero si este ya tenía que estar a tope Ahora sí 21 hay importaciones ahí a tope Y en dos turnitos va a seguir creciendo Y esto está muy bien Porque partimos con esto A ver Es lo que es Y lo que da de sí Y demás Pero en el momento que terminemos con Con el tema Porque aquí lo que yo quisiera A ver Investigación en principio no Salvo los pasivos Salvo los que me den Esto no Salvo este por ejemplo Pero esto por ejemplo Pues sí que me Esto sí que mola Y eso Y empezar a Terraformarle y todo eso Esto puede quedar un planeta aquí Que lo flipas Pero bueno Por ahora vamos empezando así Poco a poco No hay prisa Flota amenazadora detectada Vamos a echarle un vistazo ¿Dónde? ¿Dónde vas tú? Ah, vale Seguramente a colonizar algo de aquí Bueno Siguiente en cola Bueno Pues tenuki Ahí sigue Y Empezamos ya con fragatas cañoneras Que son 10 fragatas cañoneras Tío Sin problema En cola En cola En cola En cola En cola Se ha completado Nave colonial Hiper avanzada Muy bien Bueno Pues Cosumi 3 Transportes de soldados 15 Os acordáis de esto ¿Vale? Que lo habíamos hecho En un principio Pues Se va a poner a hacer esto después Porque Temo que igual nos pasemos un poquito de la raya Con el tema de los puntos de mando Y vamos sobradísimos en flotas Ahora sí Entonces bueno ¿Qué pasó de esto? La verdad es un detallazo Vale Esta nave Hiper avanzada ¿Dónde íbamos a llevar esto? Yo creo que era por aquí No No, no, no Más para allá Era Aquí No Era aquí Creo recordar Pero aquí Yo no iba a traer yo A una Fábrica espacial Vale Por si acaso Vamos a hacer una cosita Vamos a empezar a colonizar Todo esto ¿Vale? Bueno Aquí ya tenemos 1089 Más este Que va a llegarnos Ya Perfecto Cuando el otro no está Este de mientras Pues va a bombardear Esto que no tiene tampoco nada más Y vuelve aquí En principio Y a ver que hace este logo Bueno Pues aquí salen Montones de fragatas cañoneras Este es igual Si que las llamamos a Ramone O como se llame aquel sitio Vamos a ver Ramono Igual aquí Y aquí Y aquí ahora Pues el plantamiento Pues es el que es Tío Destruir esto Y machacar por aquí Si parece que va a venir A enfrentarse a nosotros No pasa nada Le esperamos Con un titán Con cruceros Fragatas cañoneras Me gustaría más fragatas cañoneras Obviamente Pero bueno Pero sobre todo La estrella destructora Vamos a hacerles Mucha pupa Me gustaría dejar Fragatas cañoneras Aquí para que no Volvieran otra vez A sacar cositas Pero bueno Como estoy intentando Deshacerles Los puntos de mando Vamos a ir viendo Como esto poco a poco Cada vez va a ir bajando A velocidades Increíbles Y ya está Vamos a ver si llega La La fábrica espacial También Hacemos un turnito más Yo creo Que me apetece Venga Bueno pues Gran incremento De población En Sabacios 4 Pues para quien la quiera Bueno Que decir Que tampoco Que sea ya Mis preocupaciones Es eso precisamente Cosumi 3 Ha llegado A su población Máxima Bueno pues Está muy muy bien Y exporta 31 de comida Bueno pues Eso está Pues vale O venga Transportes de soldados En 7 turnos Espía reclutado Vamos a seguir Pagando espías He comentado Vale Entonces vamos a hacerlo Vamos a Ya los marsan Están totalmente Están totalmente Rotos Igual ya empiezo A meterlos A los celerianos La verdad Tengo uno A los meclar Pues otro A los celerianos Y a ver Que pasa Que pasa En cola Transformación Transformación en gaia En líae Hacía mucho Ya que no escuchábamos Nada del líae Es muy muy pobre Tiene muy buen parámetro Aquí de investigación La pradera marina La pradera marina Pues da alimentos Vale Quitos aquí un segundo En principio Este va a ser un REM Por lo tanto Vamos a meterle este Administración planetaria Pues vamos a ver Un segundito Porque ya del líae Si que es cierto Que tenemos aquí Dos planetas Pero bueno En principio Vamos a Tratarle este Como principal Por lo tanto Vamos a darle Que si Seguramente Nos metamos Con algo de esto Vale Pero por ahora Vamos a esperar A ver que sacamos De aquí Pertedero Si Bueno Pertedero Tampoco le veo Yo que haga Mucha falta La verdad Vamos a ir viéndolo Vale Yo creo que no Vamos a quitarle Por ahora Llave colonial Ha llegado A Yarak Genial Colonizamos Bueno En principio Este le vamos a hacer REM Líder ¿Poner un líder? Ya también Las 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 naves Hiper avanzadas Estas Me queda así Un poquito Como que ¿Eh? Vaya por Dios No lo podemos ver Ahora Porque no tengo Bueno Generador de gravedad Por supuesto Por supuesto Como no tenemos Problemas En nada Sinceramente Que guapo Vamos a hacerlo así Importaciones 3 con 2 Bueno Pues eso Pues importamos Un poquito De Yarak Que bueno Sería cuestión De subirle un poquito Más Para decir Venga Vamos a importar Un poquito más Para que vaya Un poquito más rápido Esto Por lo tanto Este otro Ahora Pues va Más chinado Como podemos Como podemos ver ¿Vale? Entonces genial Tío Que buena Bueno Pues aquí sale Destructor Tocho Es que no sé Si yo Si yo A la caza De este Ya Señores Estos son 3.000 Este destructor Más 3.000 Son 6.000 Y estos son 5.000 Con 14.000 Tenemos Casi 8.000 Y este Esa es la pena Que este destructor Tenía menos Casco O sea Menos defensa Que el Que el titán Tío Es la parte negativa Vamos a hacer aquí La puerta de salto Que no se me olvide Porque esto De hecho Está tardándome Más tiempo Ahora Porque tiene que perder Aquí uno Mientras que aquí Iría directo Aquí Ganaríamos un turno Entonces bueno Eso Poco a poco Lo vamos mejorando Así Ya está Pues Esto será Una base Para misiles Nada más Es que no da tiempo Para tener más No da tiempo Para más Seguimos poniéndola Por ejemplo Por aquí Esta es la que se queda Aquí en principio Por ahora Y esta es la que En principio Va a empezar A colonizar Todo esto Genial Recordad que En 6 o 7 turnos Tenemos ya 15 Transportes De soldados Avanzados Espero Que nos mejoren Un poquito Todo el tema También En cuanto te pides Vuelvo otra vez No vas a tener Tantos huevos De poder Con todos Chavalón No creo que se lance Aquí a atacarme Es que si me atacara Me destroza O sea Entra Lo que pasa es que No tiene más apoyo O sea Mando simplemente Un poquito aquí Algunas tropas O lo que sea O demás Y acabamos con él Echando leches Bueno esto es una barbaridad Madre mía Me gustaría sacar Transportes De soldados Avanzados Estos Por lo menos Que me sacaras Unos 15 En cuantos turnos En 6 Toma ya Tío Esto es una pasada Bueno pues venga Hacemos Un pequeño análisis Revisamos un poquito Todo esto Y dejamos ya por aquí El episodio Vamos a ver Por ejemplo Esta Ay mía Se me había olvidado Menos mal que Estas cositas Siempre están Porque si no Con tanta nave Y tanta historia Se te pasa Aquí vamos a hacer Una puerta de salto También Que me acuerdo Perfectamente Menos mal Que me ha salido Aquí para recordármelo Porque si no Se me va la pinza Tío Vosotros En principio Takachun Y aquí ya son Cuatro mil y pico Puntitos Que ya os digo No sé si ir a la caza De esto Estos quedaban Alimentos Vale Esto por aquí Está Por aquí Un poquito De De Tema De esto En Ramono También tenemos Otro poquito De Contaminación Vamos a ver Si así Se soluciona En Ramono Luego tenemos Un poquito De Nojeima Pero nada Es muy 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 poco ¿Por qué narices No tienes Hecho esto Todavía Venga Con esto Se finaliza Por ahora El tema Este y esta En tema De Huelgas Tenemos En Andrómeda Pues que pasa En Andrómeda Pues que con el 90% A medida que va creciendo La población Pues Hay probabilidades No pasa nada Simulador holográfico Te pongo aquí Te pago esto Ya está Bien Bueno pues Adenin Aquilae Bajam Nada Canopus Dunwich Casi 1800 Que ganamos En pasta Por turno Ya eh No es como se va Anotando estos Tío Lanniger Lepus Misa Orión Orión Pantera Este nada Este nada Este nada Buah Flipas Tío ¿Qué pasa con los Selerianos? ¿En qué están? O sea Económicamente Están muy potentes Si lo parece En tema de Diplomacia Pero en tema Tecnológico Están muy atrás Y en tema Militar Tampoco es que Estén muy Para allá Bueno 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 Por supuesto Orión va a seguir Bueno pues Construyendo Todo lo que Tenga que construir Y cuando termine Pues hacer dinero Y esto no Y esto no me lo quiero Ni imaginar La pasta Que me va a sacar Orión con 191 de producción Es que no lo sé O sea Igual me saca 1000 O 600 O yo qué sé Es que no lo sé No lo sé Pero tiene que ser Una pasada Pero hasta Hasta entonces Obviamente Pues me sacará Naves Todavía queda Alguna cosita más Que tiene que construir Creo Sí Como son estas Dos cuestiones Estas tres Estas Sí Todavía quedan aquí Cinco cosas más Para construir Bueno No pasa nada Que lo construya Y ya está Muy bien Pues finalizamos Por aquí Ya el gameplay En el turno 595 Madre mía Estaríamos en el gameplay Número 72 Aquí me despido Y nos vemos Sin falta 1161 163 Esto es una maravilla Y nos vemos Sin falta Como digo En el siguiente episodio Hasta luego